Empezaría por contarles el título del libro, que se llama Ráfaga de pensamiento, que tiene dentro del libro hay aforismos. Aforismo es un texto breve que encierra un pensamiento sobre determinadas situaciones o circunstancias que uno va viviendo, sobre la experiencia que uno va teniendo. El tema de escribir aforismos no estaba pensado. Yo siempre pensé que iba a publicar poesías o cuentos, que era el material que yo tenía. Pero en el año 19, 2019, hubo un concurso del Congreso de Córdoba y que convocaban a escribir frases. Y a mí siempre me gustaron las frases, y las frases que sean significativas. Entonces yo escribí y mandé al concurso como 10 frases y me mandaron el aviso de que había sido ganadora una de mis frases, que decía, vivió tan intensamente que nunca murió. De ahí empecé a pensar que las frases también se podían publicar. Y empecé a ahondar en la gente que había escrito frases, los héroes, los filósofos. Y bueno, me empecé a dar cuenta que la frase también era una forma de comunicar. Sumado a esto, tengo 30 años de docencia, 31 estoy cumpliendo. Y bueno, yo me doy cuenta que el lenguaje, mientras más breve es el texto, más efectivo es en cuanto a los niños. Si uno le hace, por ejemplo, un repertorio y le quiere explicar algo con muchísimas palabras, el niño termina perdido. Pero también así los adultos también nos pasa. Entonces es como que empecé a trabajarme en esto de comunicar el mensaje de la manera más breve y concisa y clara que podía ser. Bueno, cuando yo seguí escribiendo estas frases, encontré que estas frases podían encajar, digamos, en lo que es el aforismo. Y ahí empecé con un poco de estudio de lo que es el aforismo, que todavía sigo estudiando. Por ahí me preguntan, ¿y qué es un aforismo? Y me quedo pensando un poco. Bueno, así que esto es mi libro. El tema es relacionado con los temas con los que yo convivo, digamos. Que son la familia, la educación, los hijos, el amor, el arte. Bueno, son 18 temas los que están en el libro, con 10 aforismos más o menos, o 12 o 14 en cada uno. Ana, ¿podemos decir que este libro está dirigido a todo público? Sí, sí está dirigido a todo público. O sea, yo creo que más a lo que es adulto. Pero bueno, mis alumnos esta mañana, o ayer cuando llegué a mostrarles el libro, me dijeron, no, nos tenés que regalar uno. Así que a todos les llevé hoy uno a mi grado. Y bueno, yo veía que había temas en los que se encontraban y los que leían y comprendían. O sea, hay algunos que son más comprensibles a nivel de niño. Y son, digamos, frases que te dejan pensando. Que podés estar de acuerdo o no con eso, podés cuestionarla. Pero que te dejan, y son un llamado como a la reflexión, a pensar. O sea, el objetivo del libro es que cada uno pueda interpretarlo de su manera, de acuerdo también a las experiencias que tenga en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Decía la señora Teresita, que fue quien me acompañó en el libro, que una vez que la palabra sale del escritor, ya no le pertenece. Y es así, cada uno lo adapta a su realidad, a su modo de pensar. Bien. Contanos, Ana, ¿cómo fue todo el proceso desde que empezaste a escribir el libro hasta llegar a su publicación? Bueno, yo creo que hace más o menos un año y medio que empecé. La señora Teresita Estorello, que fue quien me acompañó, que es una docente de muchísimos años, que ha pasado por todos los grados de docencia, maestra, directora, inspectora general, ha escrito este libro y otro de psicopedagogía anterior a ese. Yo le propuse que me escribiera el prólogo y ella lo escribió el año pasado, en marzo. Así que ya hizo un año que había enviado el prólogo. Después, bueno, tuvimos como tres o cuatro pruebas de galeras y ahí me di cuenta lo complejo que es un libro. Porque uno, o sea, en las pruebas de galeras va el libro y vuelve para hacer alguna corrección, ya sea de parte del editor, ya sea de parte mía, de que yo manifiesto que hay algo con lo que no estoy de acuerdo. O sea, como lo escribí, a lo mejor estaba de acuerdo y ya después lo quiero modificar. También lo que es coherencia, ortografía y todo. Es bastante complejo, a pesar de que es un libro, digamos, que tiene poquitas páginas. ¿Cuántas páginas? 90. 90 páginas, bien. ¿Y la editorial? Es el mensu de Villa María, de Darío Falcone. ¿Cómo llegaste a este editorial? Por medio de Jessica Medina, que ella publicó con ella, Carlos Godoy también, que son los compañeros, los colegas de la escritura con los que tenemos siempre encuentros. Y por medio de ellos llegué. Y realmente estoy muy conforme con Darío Falcone, porque él tiene muchísima paciencia, muchísima comprensión. El domingo a la noche le mandé un mensaje diciéndole cómo me sentía respecto a esto y que realmente quería continuar con él. Y el viernes fue la gran presentación. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Uy, el viernes. Hemos corrido un poco, bueno, porque son muchos. Cuando uno es anfitrión, es mucho lo que hay que preparar. A pesar de que tuve ayuda un montón, de un montón de... Si nombro a alguien, me voy a olvidar de otro y no quiero, porque hubo un montón de gente que colaboró, desde los organizadores, los músicos, los que ayudaron con el copetín, bueno, el adornar el salón, todo. Sí, yo todavía veo que no estoy cayendo mucho, porque fue todo, así digamos, bastante apretado, pero fue muy significativo. O sea, para mí y para la gente que compartió el evento. Bueno, de venir a saludarme y decirme, ¡Ay, por fin pudiste publicar! Nos sentimos todos felices de que vos hayas logrado tu sueño. Y bueno, y creo que, bueno, esto fue decir, es como una experiencia transformadora, digo yo, porque empezó otra etapa el viernes, yo siento que es así. Bien, ¿y este libro ahora dónde lo podemos conseguir? ¿Lo vas a comercializar? Sí, sí, lo voy a comercializar, sí. O sea, yo lo, digamos, lo tengo en casa, lo llevo a donde vaya a las ferias y también lo voy a ofrecer en algunas librerías. Bien, ¿se puede saber algún costo aproximado del que va a tener el libro? Sí, 800 pesos tiene el costo. Y no lo voy a modificar porque, bueno, no sé cuánto demoraré, tengo varios ejemplares todavía, pero, o sea, si bien la inflación nos corre, pero no lo voy a modificar por ahora, creo que va a ser ese el precio. Y ahora seguís estudiando, seguís escribiendo, ¿se viene otro libro próximamente? ¿Cuáles son los planes después de haber largado ráfagas de pensamiento? Bueno, yo creo que el género aforismo, digamos, a mí me cautivó. Y uno va siempre por ese lado. Sí, yo ya tengo en este, lo que me regalaron los del personal de la Escuela de Rivadavia, me regaló un cuaderno y ya lo empecé y voy por el aforismo número 40 ya. Así que creo que en este género sí voy a seguir, pero a su vez también tengo mucho material, tengo poesía infantil, y me gusta mucho el infantil y me gusta mucho trabajar con los niños. Está muy bien, Ana. Bueno, mencionabas que este libro contiene también pensamientos tuyos en base a tus vivencias y demás, pero ¿cuándo viene ese momento de inspiración para poder decirme siento y escribo? ¿Hay algún momento en particular, algún lugar que te inspire también? No, mira, no hay momento, o sea, o sí lo hay. Es como la interpretación de la realidad, digamos. De lo que está pasando, yo escribo una frase, digamos, un aforismo de lo que está pasando y que lo quiero resumir lo más que pueda con un sentido y escribirlo. O sea, que no hay momentos. Bueno, por ahí, si uno está muy cansado, por ejemplo, y puede hacer un descanso, qué sé yo, viajar un día o dos, por ahí es como que se refresca mucho la mente. Pero yo anoche me acosté, las dos de la mañana, y escribí el último aforismo, las dos de la mañana. Y no le podía dar forma, y cuando le pude dar forma, ahí me pude dormir. No, 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 no.